Hola amigos, soy Alain Pupo y los invito a todos este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Manuel Artime a que me acompañen a aplaudir desde el escenario a nuestro gran amigo Saulo García, este gran humorista que va a estar celebrando sus 33 años de carrera con un show muy lindo titulado En la USA Me Quedé. Vamos juntos a pasar una noche divertida y a celebrar junto a nuestro gran amigo y otros humoristas invitados que él tendrá en esa espectacular noche. Que Dios me los bendiga.